Hola mis amigos hoy día nos encontramos en campo por día del padre nos fuimos de paseo como anteriormente habrán visto en mis vídeos hemos sido en día del madre habrían observado aquí acabamos de llegar y nos encontramos con esta sorpresa que ustedes están observando hay gente mala que nos ha quemado la chosa la verdad estamos muy decepcionados en todo el parte se encuentra gente envidiosa que tal vez no quiere que uno esté feliz verdad pero que podemos hacer y vamos a seguir haciendo lo que solemos hacer hoy día vamos a preparar un rico pachamanca para pasarlo bien a pesar de esta tristeza que nosotros tenemos mira como están observando se acabó la casa en completo y parecemos ahora sí de verdaderamente que estamos en campo sin nada y aquí eran mira los anteriores fotos los imágenes la chocita era así de esta forma tan bonita y 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